Las sillas tienen contacto para conectar los USB o los corrientes abajo de cada silla Por eso está muy bien, muy bien aguas calientes Bienvenidos al aeropuerto de Aguas Calientes Para su información, la hora local, 9 de la mañana con 28 minutos Por su seguridad, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo Y la señal de brocha del cinturón sea apagada A partir de este momento pueden utilizar su teléfono Al abrir los compartimentos superiores, salgan con cuidado Y estamos llegando al aeropuerto internacional de Aguas Calientes Este es un video piratita Porque luego en esta parte no dejan grabar Vamos a ver En este aeropuerto no hay puentes o gusanos como yo le digo Este... Uno baja por las escaleras de los aviones Y esta es la área de llegadas Ok Ok Así es Aquí lo recordamos Y es un aeropuerto pequeñito Hay tres bandas para el equipaje Y en esta ocasión documentamos Ya vino por ahí nuestra maleta Entonces Bajando del avión está Esta parte, luego hay baños Y Aquí está nuestro vuelo Nuestra maleta ya viene por ahí Aquí están los baños Y aquí ya es la salida Vamos a preguntar cómo está Ah, bien, están checando la temperatura Bueno Ok, vamos a salir Están checando Temperatura Y una vez que sales Ahí hay otros baños De este lado tenemos para cambiar moleda Renta de autos Este ¿Qué más? Este es el área de llegadas Ok, justo me salió una necesidad De usar un cajero Y en la parte de llegadas No hay cajeros Me dijeron que de este lado En la parte de salidas Aquí va a ser uno de los checkings Aquí hay un cafecito Un café en punta del cielo Y aquí están los cajeros Entonces Por si necesitan Aquí está el cajero Uy No más del H Intercambio y del H Los únicos cajeros que hay Los changos Bueno Y Vamos a preguntar Cómo está el transporte Para irnos de aquí Pues listo Las opciones para salir del aeropuerto Son Prácticamente me acaban de decir Que es taxi Taxi O taxi O que vengan a recogerte Ahí agarramos nuestro taxi Nosotros Ya nos van a llevar Y Bueno Este es Nos están cobrando 350 pesos Del aeropuerto Hacia donde vamos Que es un poquito Más adelante del centro Es como las tarifas Más altas Quiero Y Esta fue la llegada Del aeropuerto De Aguascalientes ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y pues ya Pasó otro día más El día de ayer llegamos Saremos por ahí Ahí es donde compramos nuestro taxi El taxi de aquí nos costó 350 pesos Nosotros fuimos Hasta el norte 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 De la ciudad O sea cruzamos toda la ciudad Aguascalientes Y nos cobró 350 pesos Ahorita acabamos de llegar En el Uber Nos dejó aquí Enfrentito Y el Uber Nos costó 260 pesos Entonces si Si es más barato El Uber Que los taxis de aquí Bueno Esto es algo ya casi obvio Este es ya El aeropuerto Aguascalientes Este es muy pequeñito Ahorita lo vamos a Ver la parte de las salidas Ya vimos la parte de la llegada Entonces el estacionamiento Y esta es La entrada principal Ya están anunciando ahí Este La feria de San Marcos Es como lo Lo mero mero De aquí de Aguascalientes Entonces Ya hicimos este Nuestro Check-in Esta vez viajamos por Aeroméxico Y es de este lado Aeroméxico No hay No hay prácticamente Nadie Está muy tranquilo Esta parte Para documentar Aeroméxico Sin embargo Volaris Supongo que ya está Próximo de salir el vuelo Está más lleno Y esta es la área De check-in Aquí está toda La parte de check-in Tenemos cajeros Por ahí en la mañana Pergunte Están aquí Luego llegando Solo están estos dos Vamos a ver si adentro Hay más Más cajeros Y Aquí tenemos ya Un cafecito Café punta del cielo Adentro vamos a ver Qué más hay Y aquí estamos Grabando Este Hay un mini super De este lado Es como un mini super Que está ahí Para comprar Cosas y así Hay una vending machine Está de este lado Están los lentes De este lado Tenemos un restaurante Que se llama Flaps En la parte de arriba Ahí está el elevador Y vamos a Cruzar ya A la salita Ahí hay una sala VIP launch De los que tienen Sus tarjetitas Esas que puedes Entrar a las salas La priority pass Puedes entrar a las salas VIPs Esa es la entrada Para cruzar El security Está de este lado Vamos a ver Y Aquí está El mini super Aquí están Las rentas de autos Ahí es donde Llegamos en la mañana Y aquí ya está El Checkpoint El puesto de seguridad Donde ya Puedes Pasar Y como habitual En cualquier aeropuerto No puedes introducir Nada de esto Así que si traes Un trompo No lo puedes pasar Y esta es La área de las salidas Vamos a cruzar Y vamos a seguir Grabando en la parte de adentro Y ya pasamos Seguridad Ya salimos de aquí Y no puedo grabar Y ya estamos En la área de las salidas Ahí Prácticamente son Cuatro Puertas de salida Esa es la nuestra Ciudad de México Está ahí al fondo Tijuana Y aquí también Viene un vuelo De Tijuana Y de este lado Hay un vuelo Que sale a Houston Aquí adentro Tenemos Otra Tiendita Tiendita con Este Jugos Refrescos Unos changuices Recuerditos Este Chascas No se si hay chascas Eso es típico aquí Las chascas son como esquites O en el norte Les dicen Elote en vaso Me parece Que se le dicen Pongan aquí en los comentarios Si les dicen Así en el norte Y llegamos Con bastante tiempo Este Todavía no ha llegado Ningún avión Vuelta los vamos a ver Llegar Entonces Aquí está una pantalla Donde vienen los vuelos Tenemos un Crash Junior Una Vending Machine Con Chacharas Baños Hay wifi Y Está Solo el aeropuerto Nuestro vuelo sale a las 8 Llegamos a las 6 La verdad es que Con bastante tiempo Pero La verdad Está muy agradable El aire acondicionado Bueno Me gusta el aire acondicionado Entonces Si sufres con el aire acondicionado Si está muy frío Para mí Está Chévere Ahí se va al fondo La torre de control Aquí está El Carl Juniors Los silloncitos Muy agradables Muy a gusto Una sala muy chiquita Pero muy A gusto Este Vamos a ver un poquito Rápido los precios A ver si no me Dicen que ya no grabe Luego se ponen locos Aquí Te cuesta Hamburguesa La Femostar En 94 pesos En combo 173 Más o menos Hay una Xena Big Chef Sencilla 135 190 en combo La Fish Sandwich En 90 Y 140 Aquí están Papas Aros Este Malteadas Y Más o menos Los precios De este lado Tenemos La Vending Machine Tenemos papas Tenemos papas A 15 pesos Chocoroles A 23 Gancito 21 Refrescos Ah no Esos son los números Son los números No son los precios Por ejemplo Si ese me sube mucho Los chocoroles 23 23 25 Salió peor Me quedo con el 23 Mejor Por ejemplo Una coca 42 30 pesos La coquita Son los precios Más o menos Ya por último Vamos a Rápido Para dar un tour Para ver los precios De la tienda Aquí está Está cerrada No me dejan pasar Ha de venir El tocador La señorita De aquí Pero deben ser Muy similares Los precios Rollito de guayaba Individuo 15 pesos Chocolate Rollito de guayaba Con cajeta 30 pesos Y de este lado Tenemos Rollo de guayaba Grandote 121 pesos Llaveritos De aguascalientes Mal recuerdo Y no alcanzo A ver los precios Pero Muy bien Pues este es El aeropuerto Internacional De aguascalientes Hasta aquí Dejamos el video Mi reporte De este aeropuerto Espero sea de Útil la información Recuerden suscribirse Darle like Hacer comentarios Este Si hay algo que No dije bien O que dije mal Este Siempre los comentarios Hace Muy buena discusión Así es que Corríjanme Lo que me haya equivocado Agreguen lo que me haya faltado Y Entre todos Los podemos ayudar Y que estos videos Sean útiles Para ustedes Hasta aquí El reporte Adiós Ya de pilón Las sillas Tienen Contacto Para conectar Dos USB O dos corrientes Abajo de cada silla Eso está muy bien Muy bien Aguascalientes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.